En el ciclomontañismo se corrió una dura prueba en el departamento de Caldas, La Leyenda del Dorado es su nombre. Duro pero hermoso recorrido que disfrutaron y sufrieron ciclomontañistas de 21 países. La Leyenda del Dorado tuvo de todo, campo, ciudad, tiempo seco, lluvia, pantano y mucha naturaleza. La carrera de MTB duró una semana y tuvo un recorrido total de 470 kilómetros por municipios del departamento de Caldas. La dureza la pone la velocidad y hay un super nivel este año que da miedo. Dureza como la etapa reina de la competencia que contó con la mirada desafiante del imponente Nevado del Ruiz. En la última etapa el portugués Diago Ferreira y el holandés Hans Beckin fueron los primeros en llegar a la meta en la plaza de Bolívar de Manizales y se quedaron con la competencia. Hay partes de carrera que pasamos muy mal, pero conseguimos recuperar y ganar la etapa. En femenino la antioqueña Mónica Calderón y la venezolana Liliana Ucategui ganaron la carrera. La emoción y la felicidad ahora es enorme, enorme. Nunca había sentido algo tan bonito y como tan especial. Así se dio la prueba catalogada como el Everest del ciclomontañismo.